Este martes en la sesión municipal se realizó un llamado a la población para recordar la maratónica que se realizará a lo largo de los días sábado 4 y domingo 5 de julio en el Parque de San Isidro del General. Esta es para ayudar a Josué Muñoz en la prótesis que necesita adquirir. Estamos programando, nos estamos reuniendo cada semana, estamos programando 4 y 5 de julio, sábado y domingo, para hacer esta gran maratón acá cantonal. Y en efecto, ha sido tomado en cuenta todas las fuerzas vivas, todos los que participan en diferentes organismos que son de carácter de beneficio social. Además de una intensa jornada de zumbatón que comenzará a las 8 de la mañana del sábado, esta incluirá diversas presentaciones artísticas y culturales. Los amigos de Josué desarrollan toda una campaña de recolección de fondos con el fin de conseguir los 30 mil dólares que se necesitan para comprar la prótesis. La administración municipal, como institución, ya había realizado un aporte, concediendo los permisos requeridos para la celebración de la maratónica. Y ahora vuelve a recordar que es una causa donde se necesita participación. La reacción del público ante el llamado de amigos por Josué ha sido positivo en las redes sociales y los medios de comunicación, pero también se necesita que la solidaridad se manifieste mediante aportes económicos para lograr la meta de los 30 mil dólares. Creo que vamos a tener una linda participación. Aquí es sumarnos, sumarnos todos, porque es una necesidad que es muy, muy excepcional, muy extraordinaria que necesitamos unirnos para sacarla adelante. Y queremos resaltar eso que dijo el señor regidor Manuel Alfaro. Si pudieran ayudarnos enviando esos acuerdos municipales que los puedan tomar ya sea hoy o la próxima sesión, sería excelente porque sabemos que existen recursos, pero a veces no se tocan las puertas y si ustedes nos ayudan a tocar la puerta, ustedes son, por así decirlo, los padres de este cantón que han sido elegidos para eso. Te recordamos que Josué Muñoz Acuña es un muchacho de 16 años, estudiante del Liceo Unesco de San Isidro del General, a quien le fue amputada una pierna por causa de un cáncer que afecta los huesos llamado osteosarcoma femoral. Su positivismo y ganas de vivir entusiasma a los demás que lo apoyan para una mejor calidad de vida.